Hoy os traemos al canal un animal muy extraño, que seguramente muchos de vosotros ya conocíais. Se trata del gallipato. Es el anfibio urodelo, con cola, más grande de Europa, y además es un endemismo ibérico. Para el que lo vea por primera vez, pensará que es un bicho extraterrestre o prehistórico, y habrá acertado en ambas. Al igual que el resto de nuestros urodelos, el gallipato pertenece a la familia Salamandridae. Los orígenes de sus parientes más cercanos se remontan al Eoceno, periodo en el cual sus antepasados poblaban toda Europa. No es hasta el Mioceno que se encuentran los primeros fósiles de Pleurodeles en España, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Cuando el Mediterráneo se secó, se expandieron al norte de África, surgiendo la otra especie que conocemos, Pleurodeles poireti, de Argelia. Sin embargo, los gallipatos que encontramos actualmente en el norte de África, fueron seguramente introducidos en tiempos históricos, considerándose un endemismo ibero-magrebí. Pero esos mismos antepasados europeos también llegaron a Asia, donde dieron lugar a dos géneros muy peculiares, Tilototriton y Echinotriton. Se les conoce como tritones cocodrilo, ya que también presentan una piel rugosa. Los anuros de la península se reproducen mediante el amplexo. Los urodelos realizan rituales muy variados y depositan paquetes de esperma. El gallipato hace las dos cosas. Deposita un espermatóforo, pero es el único de nuestros urodelos que realizan plexo y desde una posición digna del Kama Sutra, agarra desde abajo y retorciendo los brazos. Además, tienen más aguante que cualquiera. Pueden permanecer varios días en esa posición. Para facilitarlo, los machos desarrollan callosidades nupciales en sus manos y brazos. Esto permite diferenciar a los machos de las hembras. Los urodelos, como el gallipato, llevan este modo de vida anfibio hasta el punto que cambia en su aspecto según donde vayan a vivir la próxima etapa. Alternando una fase terrestre. Y una acuática. Y una acuática. Y una acuática. Una acuática. Y una acuática. Uno de los hábitats urbanos más peculiares se da en Fuenlabrada, donde llegan a encontrarse incluso en las alcantarillas. Y es que el gallipato tiene una tolerancia excepcional a la contaminación, pudiendo vivir en sitios impensables para otros anfibios. Algunas poblaciones viven en cuevas y son capaces de pasar toda su vida en agua sin pisar tierra. Hay que añadir que se alimenta prácticamente de todo lo que hay en la charca, invertebrados, huevos y larvas de otros anfibios, pequeños animales o incluso carroñe. Son los limpiafondos de nuestras charcas, eslabones fundamentales de los ecosistemas que habitan. Sin duda, lo más característico del gallipato es su mecanismo de defensa. Como muchos anfibios, segrega toxinas y sustancias irritantes por las glándulas de su piel, que en estas imágenes podéis ver con un color lechoso. Estas sustancias evitan en muchas ocasiones que estos animales sean tragados. Pero el gallipato lleva en no ser tragado al masoquismo. Cuando se siente amenazado, arquea su cuerpo y, gracias a unas articulaciones existentes entre las costillas y las vértebras, es capaz de rotar y colocar sus costillas hacia delante, por lo que estas le perforan la piel. Al estar tan afiladas, a un depredador se le hace imposible manipularlo y mucho menos tragarlo, y encima las heridas que le produce se llenan de veneno. Pero, a pesar de herirse también, él es inmune a sus toxinas. Y no solo eso, cuenta con sustancias antimicrobianas que impiden la infección de sus heridas para que estas salen rápidamente. Si sumamos este mecanismo de defensa al hecho de que suele habitar en fuentes para el ganado, entendemos por qué en muchas regiones se le conoce como tragantabueyes. Habéis leído bien, el gallipato es una de las especies modelo escogidas para experimentar en el espacio exterior. Y no solo una vez, sino varias. Se ha enviado en al menos 6 misiones espaciales distintas, con objetivos como estudiar el sistema inmunológico y el crecimiento de tejidos en condiciones de poca gravedad. Se usaron larvas en desarrollo y multitud de ejemplares adultos, a los cuales se les extirparon partes de la cola, extremidades y ojos. En la naturaleza no es raro encontrar ejemplares mutilados debido a ataques de depredadores. Y es sabido que la capacidad de regeneración de los anfibios es sorprendente. Pero parece ser que en el espacio es aún más eficiente. Estos resultados indican que en la proliferación de las células, influye un factor relacionado con la gravedad. Lo cual, junto con comprender su sistema inmunológico, da cabida a multitud de estudios médicos, no solo aplicables a los astronautas, también a nosotros. Un bicho tan peculiar como el galli y pato no deja indiferente a nadie. Si encima lo tienes en la fuente de tu jardín, entonces es normal que acabes fijándote en él. Esto es lo que seguramente les pasará a los árabes. En las albercas y fuentes de la Alhambra habitaban gallipatos. Estos han sido reintroducidos recientemente en las mismas. Por tanto, no es de extrañar que en la época de los árabes también vivieran allí. Partiendo de esta premisa, vamos a revisar una de las piezas arqueológicas ubicadas en el Museo de la Alhambra, la zafa de los peces. ¿Casualidad? No lo creo. La inspiración en el gallipato y la ciencia se juntan en este último apartado. Os presentamos a Pleurobot, un robot usado en investigación que refleja a nuestro querido anfibio en su nombre, creado por un grupo de investigación suizo. Puede parecer un capricho tonto, pero nada más lejos de la realidad. Y es que los movimientos del gallipato son cuanto menos llamativos. En tierra, lo que puede parecer un movimiento torpe y lento implica una coordinación nerviosa y muscular extraordinaria, moviendo la columna de lado a lado, arqueando las patas. Lo mismo podemos decir de su desplazamiento en el agua, el cual pasa a ser grácil y rápido, ayudado por su cola aplanada. Que un animal de morfología tan prehistórica sea capaz de coordinar dos movimientos tan distintos, tiene unas implicaciones biomecánicas y neurológicas sorprendentes, imitadas a la perfección por Pleurobot. Tener este modelo robótico como apoyo nos ayuda a conocer más sobre la locomoción de los vertebrados y la relación entre el sistema nervioso y el movimiento. Pero si por algo destaca, es por su implicación en la medicina. Estudiar la mecánica y funcionamiento de Pleurobot ayuda a la investigación acerca de extremidades biónicas o de lesiones en la médula espinal. Así que el gallipato no solo repara partes de su cuerpo, también ayuda a que nosotros podamos reparar el nuestro. Bueno, espero que todos hayáis aprendido más sobre este curioso animal y sobre todo sobre lo valiosos que son los anfibios para los ecosistemas, para la ciencia e incluso para nuestro día a día. Si es así, dejad un like para que lo veamos y nos vemos en el próximo vídeo.